bueno el día de hoy me ha acercado a ver una chica guapa que está comprando por aquí café la veo sola hola amiga que tal le voy a hacer una entrevista si puedo como así tan sola usted anda con su hermano parece como como para discúlpenme discúlpenme yo pensé que era el hermano yo le voy a decir cuñado no pasa nada o sea él es open mind y usted es celoso bueno bueno yo ya la veo súper guapa súper sexy y me llamó la atención saber que tú no eres celoso si la deja vestirse como ya pero yo lo veo normal no lo veo muy o sea no lo veo como que de pronto que salga apretadito si no no se ponen solo bueno y usted usted hace un aso bueno si me permite que se da una vuelta en la cámara ahí te quiero ver a ver vamos a ver si es capaz mi amiga a ver una vuelta pero donde es usted soy yo vivo aquí en portobiejo pero yo nací en calcet ah viene de calcet pero yo vivo aquí claro que yo tengo años o sea no vienen juntos no no todos noviecitos mamá si noviecitos ah y aquí quien es el más celoso de los dos a ver diga la verdad la verdad que es un poquito más un poquito pero a veces yo no soy nada celoso ni nada nada bueno la cela pero porque la siguen muchos chicos o porque te ha puesto los calcet si te han dicho en la calle o sea tan piropiado en la calle estando con él pero nunca te he dicho una patanada así un patán que le he dicho como la típica que me gustaría hacer tu sartén para pedir mis huevos nunca nunca le han dicho algo así no no bueno que no son así y me salen de ciencias patanadas pero de ahí comer todavía no cuáles serían los piropos que usted más le gustaría que le hiciera uno que se quede en silencio ah ya eso le enamoró de él que era calladito le enamoró de él ajá que él no me coqueteó que él no me coqueteó que él no metió a los perros es porque después son perros dicen las mujeres ¿cómo? después las mujeres dicen ah este man es grillo no le voy a achar cambio de él conmigo nada o sea no mostrar como que luego y qué tiempo tiene con él tenemos tres meses tres meses ya pero aquí tres meses y cuatro con la siguiente ah ya mucho tiempo pero aquí la pregunta del millón ¿quién paga la cuenta? yo ¿cómo? este es un tag este es un tag de los novios más o menos este es el tag de los novios aquí yo pregunto y ustedes responden me dicen yo y yo ¿cómo es eso? no mentira a ver se depende es que en la relación es como que muy claro no es un fanchista y también por lo mínimo quiero invitarlos y también cuando quieran me invitan